Muy buenos días, mi honorable Carmen Velázquez, la señora jueza de la Corte Civil de aquí de Nueva York. Para RadioItvLaz.com reciba un saludo Gloria Reyes Barros. Muy buenos días. Muy buenos días, soy juez Carmen Velázquez, soy jueza en la Corte Civil aquí de Nueva York, presido en la Corte Civil y en la Corte Criminal de vez en cuando, pero soy contentísima aquí con mis hermanos latinoamericanos. Un saludo cordial a usted, claro que sí, y a RadioItvLaz por darme la oportunidad de saludar a mi comunidad ecuatoriana, a mi comunidad latinoamericana. Juecita, fuera tan amable, usted nos podría decir en pocas palabras, ¿qué le inspiró a hacer una jueza? ¿Y qué nos puede recomendar, qué nos puede decir para que la mujer ecuatoriana, la mujer latina, llegue a ocupar un peldaño como usted lo tiene? Bueno, en primer lugar, yo vine a los 14 años en los Estados Unidos, ustedes saben mi historia un poquito. Es importante, sin hablar inglés, estudié aquí, estudiar es importante, en la universidad, estudiar el colegio de abogados, y después trabajar intensamente con la comunidad, no solamente ecuatoriana, pero la comunidad latina. Por más de 20 años tuve un bufete de abogados en el cual pude hacer muchos casos exitosamente, y sobre todo luego en la política americana poder establecerme, porque soy social electa, en términos por 10 años, me dirigieron en el 2008, tengo hasta el 2018. Pero es importante trabajar, para mí, el concepto más importante es poder continuar trabajando con la comunidad, y poder demostrar que nosotros los migrantes, no solamente venimos a vivir, venimos a trabajar, venimos a triunfar, y ese es mi éxito, quiero decir, no solamente decir voy a triunfar, pero voy a triunfar con todos. Poder decir a la gente, ¿sabes qué? Lo podemos hacer porque tenemos fibra, porque somos ecuatorianas, porque somos orgullosos, porque estamos viviendo el sueño americano. El sueño americano no es encontrar dinero en las calles, el sueño americano es trabajar, el sueño americano es estudiar, es lograr y ser, y eso es lo que somos, y vamos para adelante. Qué hermosas palabras, señora jueza, y mucho más, ser ecuatoriana. Mamá de Seratina, ser ecuatoriana, trae nuestra sangre, trae nuestras raíces, y para nosotros, para todo el mundo, quien tenga la oportunidad de mirar a RadioItalas.com, sus palabras van a ser una motivación para el mundo entero, no solamente a las mujeres que nos encontramos en este gran país, en esta gran nación, Nueva York, sino también a la mujer que quiere salir adelante, a la mujer que solamente vive de ilusiones, sino que quiere hacer realidad. Unas palabritas para la juventud de este momento, especialmente mis sobrinos que están pasando vacaciones. Mira, no solamente soy la única jueza ecuatoriana, soy la única jueza latina en el condado de Queens, donde hay 2.5 millones de personas, también soy la única latinoamericana en ser electa jueza en el condado de Queens. Yo vine a estudiar acá, vine de jovencita, estudié inglés, caí, no aprendía, eso y otro. Pero lo más importante que tenemos es nuestra juventud. Y en nuestra juventud tenemos que decir que tienes que estudiar, tienes que sacar... En primer lugar, hay que tener las credenciales. O sea, yo soy juez, no porque mi padrino aquí, mi padrino acá, no. Yo soy juez porque tengo mis credenciales, tengo mi doctorado de jurisprudencia, tengo doble materia en la universidad, tengo un chorro de decisiones de precedencia escritas, trabajo fuertísimo en lo que es mío, la judicial ahora. Pero también siento que tenemos que hacer algo con nuestra comunidad. Si eres joven, estudia, trabaja, pero también ponte en contacto con tu comunidad, porque tienes la responsabilidad de los que vienen atrás de ti. Aunque seas jovencita, tienes que continuar trabajando y tienes que lucirte. Porque cuando te luces, tus padres te regocijan, tus familias te regocijan. Y tú como persona te regocijas. Es muy importante estudiar. El estudio es principal en todo. Después que tienes tus estudios, mira, hay bailes todos los días. Te puedes ir a jugar fútbol y hacer todo lo que quieras. Yo lo hice. O sea, yo no fui que, ay, pobrecita, me quemé las pañas, las pestañas y nada más. No, yo también fui joven, bailé, viajé. Pero también mis credenciales son impecables. Y por eso estoy adelante. No solamente por el esfuerzo de estudiar, pero por todas las otras cosas que hay. Qué hermoso. Yo me regocijo también de usted. De sus palabras, de su forma de ser, de todo lo que usted ha alcanzado en este país. Y es un orgullo para todos los latinoamericanos. Gracias, señora jueza. Para Radio y TV, las.com. Mi nombre es Gloria Reyes Barrios. Muy bien.